En el Instituto de Energía Eléctrica trabajamos en todo lo que son, digamos, nuevas metodologías para solucionar estos problemas. En eso estamos, actualmente estamos justamente realizando una implementación muy importante en Centroamérica con lo que es el almacenamiento de energía, porque el almacenamiento de energía va a ayudar muchísimo a lo que es la restauración de los sistemas, por un lado, y además para evitar que las líneas estén sobrecargadas. Es muy importante, es un herramienta muy importante que se está usando a nivel mundial, pero lamentablemente Argentina está lejos todavía de implementar. De almacenar energía, de tener como un stock de energía por las dudas. Sí, exactamente. Disculpe la chabacanería, pero bueno, para entenderlo. Además que la gente tiene que entenderlo de la forma más simple posible. Claro, claro, claro. Molina, entonces no es tan rebuscado pensar que pudo haber existido una intencionalidad de daño acá. Y es posible, todo es posible. Puede que no, puede que hay que analizarlo. Sí. Realmente no lo podemos decir, pero podría ser también, ¿por qué no? Sí, pero digo, conociendo todo es posible. Justo fue en un lugar sensible, estratégico. Totalmente. Digamos. Totalmente. Parece poco aleatorio. Y podría ser, podría ser casual. Sí, también puede ser casual, pero lo sabemos. Ahora, ¿por qué se produjeron todos esos incendios? No, no.